El sexto Festival Independencia, Orgullo Colombiano, pues bueno, la orquesta insignia en cabeza del maestro Alexis Rosario. Gracias por estar aquí. Aquí está Guayacán, directamente desde Cali. Venimos esta tarde a nuestro festival, gracias por invitarnos. Gracias a ustedes, la gente los está esperando. ¿Cuáles son los nuevos proyectos? Cuéntenos por favor. La gente nos está esperando, claro que le trajimos una maleta, se la vamos a destapar ahora ya en la tarima. Una maleta llena de éxitos, éxitos que el pueblo ha bailado no solamente en Colombia, sino en el mundo entero nuestra música suena y resuena. Entonces traemos esa maleta, ahora la vamos a destapar en la tarima. Bueno, son muchos años de carrera artística, pero dígame el secreto por favor. ¿Cuál de los secretos? Para mantenerse siempre aquí firme. Ah bueno, el talento, la disciplina y vamos para adelante con eso. Un saludo para toda la gente que los está esperando y para los fans del Festival Independencia, Orgullo Colombiano y por supuesto del orquesta. Oh, el orgullo, este sí es un orgullo colombiano. Ay, qué orgulloso, me siento de ser un buen colombiano. Un saludo para toda esa gente que se siente orgullosa de Colombia, que están celebrando este Festival de Independencia aquí en el Eisenhower Park de Long Island, New York. Entonces estamos esta tarde aquí, pronto destapamos esa maleta. Yo sé que van a gozar un montón con Guayacán. Cuéntenos por favor proyectos, ¿qué viene? Estamos preparando un álbum nuevo, nuevecito, bien moderno, Guayacán siempre los pone a gozar. Los tenemos acostumbrados, a nuestros seguidores los tenemos bien acostumbrados a que cuando Guayacán sale, sale con algo bueno. Esta vez no vamos a salir con algo bueno, vamos a salir con algo excelente, mucho mejor que bueno. Entonces espérenlo, estamos preparando ese sabor con un sonido moderno, con todo lo que está... Con todo el sabor colombiano. Con todo el swing. Entonces eso va. Bueno, pues muchas gracias. Esto es www.latinos.tv para que usted encuentre toda la información y usted por favor dele un saludo muy especial también a toda la gente que está aquí, latinos.tv. A todos latinos.tv de parte de Alexis Lozano, su orquesta Guayacán. Un saludo con mucho cariño y no se lo pueden perder este festival, ¿ok? Gracias. Gracias. Adiós. Gracias por ver el video.